Hola a todos bienvenidos a canal de la en esta ocasión te traigo este video tutorial de cómo cambiar la contraseña de mi cuenta de Outlook antes de comenzar el video no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle click en la campanita para que reciban todas las notificaciones bueno primeramente debemos de iniciar sesión en nuestra cuenta de Outlook que vamos a cambiar la contraseña ok iniciamos sesión luego nos vamos aquí en la parte derecha superior y nos vamos a donde dice mi cuenta de Microsoft luego de aquí nos vamos a donde dice seguridad y nos vamos a donde dice cambiar contraseña aquí nos pide que verifiquemos nuestra identidad nos va a mandar un mensaje a nuestro celular si no tienes este celular te pone otras opciones no dispongo de ninguna de las opciones y te va a poner lo siguiente vas a poner una dirección de correo alternativa o un número de teléfono alterno entonces puedes poner el correo alterno que pusiste y ya ok entonces vámonos de nuevo a la cuenta y vámonos a privacidad y digo a seguridad y a cambiar la contraseña entonces seleccionamos esta opción y vamos a poner los últimos dígitos de nuestro teléfono ok le enviamos un código y a nuestro teléfono nos va a llegar el código ok que ya me llegó le ponemos comprobar le ponemos comprobar le ponemos comprobar le dice olvidarse de las contraseñas es imposible le deben descargar la aplicación para smartphone para iniciar sesión sin contraseña es una opción más cómoda y segura y a ustedes si quieren obtenerla ok le voy a poner no gracias y aquí ustedes van a poner su contraseña actual y ponen la nueva contraseña y vuelven a poner la contraseña y le ponen guardar y ya se les cambia su contraseña y así quieren que la contraseña les pida que la cambien cada 72 días seleccionan esta opción y cada 72 días les va a pedir un cambio de contraseña y pues bueno con esto termino este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones nos vemos hasta la próxima, está en el canal Dani hasta luego, bye ¡Gracias! ¡Gracias!